Mami Mami, como que huele a quemados, ¿no crees? Mami Mami ¿Qué, Marbilla, qué? ¿Qué quieres? Que creo que se te está quemando la comida, huele quemado Ajá, bueno Y va a sonar la alarma de incendios Ajá Bueno, yo quiero ver No, no, tira el permiso Posible incendio Ay, qué... Peligro Ay, no, Marbilla La comida se está quemando, mi hijita ¿Por qué no me dices nada? Ay, no A ver, es una broma lo que me dijiste Broma, ¿no estás viendo? ¿No estás oliendo, mi hijita? ¿Por qué no me dices? Ay, no puede ser posible ¿Ahora qué vamos a comer? Alarma desactivada Alarma desactivada Me está regañando a mí Cuando la mamá eres tú Mira, si se quemó la comida fue porque tú estás lela en el celular, ¿eh? Así que me no me estoy regañando Y si yo estaba en la computadora era porque estaba haciendo tarea Pero ya no quiero saltar y a lo mejor me voy de aquí ¿Mi hija? ¿Me acaba de regañar a mí? No, pues ahora resulta que los patos tiran a escopetas, ¿no? Ay, ay, no, no, el aire, el aire, el aire, el aire Ay, empecé a comer, no sé, una pizza A ver, ¿en qué me quedé? Ay, no puede ser ¿Qué pasó? ¿Eh? Ah, no, no, es que estoy viendo un live Donde la Yerimua Se está diciendo sus verdades con su novio el Naim Eso es mi padre Ah, bueno, ¿me asustas? ¡A la torre! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que el Naim le dice a la Yerim Que sí que se siente ¿Qué le dijo? A la Yerim le apestan las patas Ay, mami, me asustas Te asustas Pero qué grosero, ¿no? Sí, uy, no ¡Madres! ¿Ahora qué? La Yerim le responde a Naim Que sí que se siente Que sí que se siente ¿Qué se siente qué? ¿Qué le dijo? Que... Que esté más guapo El mejor amigo del Naim Que el Naim ¡A la torre! ¡Qué fuertes declaraciones! Ay, sí Y no soporto Ay, pobre perro ¿Pobre qué? Eh, no No, no Nada, nada, nada Ay, mami Y si mejor te quitas los orífonos Y lo pones en medio Así lo vemos las dos juntas ¿Eh? Ah, no No, mira Justo Justo ya se acabó Ya se acabó Ni modo, mijita Para la próxima Ni mo Para la próxima Estaba viendo Estaba viendo la tele Bueno, este Yo me voy a ir a mi cuarto Por favor, que nadie me moleste Muchas gracias, ¿ok? Ay, ay, ay Para cualquier cosita me hablas, ¿ok? Oye, mami Tengo hambre Mami, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿No te enseñaron A tocar la puerta Cuando eras chiquita? ¿Eh? Que si, ¿qué quieres? ¿Qué se te ofrece? Ah, es que Tengo niña hambre Entonces Yo quería saber Si te ibas a hacer algo de comer ¿Yo? ¿Hacer de comer yo? Pues si, no Eres la adulta A ver, no Te estás equivocando Si crees Que yo me voy a parar En una cocina A cocinar Esto es muy equivocada Yo no nací para cocinar Ni para limpiar Ni para andar ahí De ama de casa ¿Eh? Yo nací para ser bella Bonita y guapa ¿Eh? Por favor Entonces ¿Pido domicilio otra vez? Haz lo que quieras Pero no me estés molestando Por favor, gracias Ya te puedes ir Ok, ya me voy ¿Qué? ¿Vas a salir? No, es para un live Ah, bueno ¿Espera un qué? Un live Un live, Marbella No sabes lo que es No tengo tiempo para explicarte ¿Has visto la cinta? Creo que está por aquí en la mesa Perfecto Oye, mami, ¿qué vas a hacer? Son para el unboxing, Marbella ¿Para el unboxing? No entiendo nada Para el unboxing de un live ¿Nunca has visto un live, Marbella? Ay, ¿sabes qué? No tengo tiempo para explicarte, mi hijita Mis fans, espero ¿Fans? ¿Cuáles fans? No entiendo nada Hay algo chospilloso aquí Hay notificación A ver Bianca Moa acaba de iniciar un live Corra que no te lo pierdas Ay, no, ma Que no sea lo que creo que es A ver Hola, chicas y chicas ¿Cómo están? Oigan, pues Hoy en el live de hoy Les tengo, obviamente Un unboxing Que no he abierto todavía Si pueden ver Y chistocito muy bueno Así que quédense en el live Para que se enteren de todo No puede ser ¿Mi mamá se cree Yerimua? A ver, dice Qué bonito tu maquillaje Gracias, Laura Gracias, te mando un beso Dice Jesús Ay, Jesús, qué chismoso La verdad A ver, dice ¿Por qué le copias a Yerimua? ¿Yerimua? Yo copiarle a Yerimua Yo no sé quién es Yerimua Yo no sé de qué están hablando La verdad La verdad Yo no sé quién es Yerimua Porque dicen que le estoy copiando Y si ella se parece a mí O sea, suerte tiene La verdad La verdad Dice, no les hagas caso a los haters Ay, no, bebé Yo jamás les hago caso a nadie A nadie les hago caso Jamás había sentido tanto cringe en mi vida A ver, dice ¿Qué opinas de Odalis? Ay, no, chavos Ya les he dicho en muchos lives Ya sé que este es el primero Pero, o sea, este No, hombre, no se merecen en este live La verdad Hay nombres que no se merecen mencionar Y yo creo que ese es uno de ellos Dice Te apoyo cejas chuecas ¡Chueco! Tienes El cerebro Bueno, al menos es un poquito original Dice Juan O ¿Qué? No Júquilo O Kenia Obviamente Kenia Yo soy Kenini Forever O sea Cuando me veas a través del vaso Sepas que fuiste un total fracaso Te acuerdas de mí estando bien borracho Dice ¡Qué tonta! Dijo Kenia y se puso a cantar una canción de Kim ¿Esa es de Kim? ¡Qué vergüenza! A ver, dice María Si Kenia es conocida es gracias a Juan y a Kim Niña, alárgate del kinder O sea Dice Gracias por enseñarme lo que no quiero ser Gracias a ti le echo muchas ganas a la escuela ¡Ay! Tu cola jadionda wanga ¡Ay! ¡Pobrecita! ¡Pobrecita que me tengas tanta envidia la verdad! ¡Pobrecita! ¡Ay no! ¡Pobrecita que me tengas envidia! A ver, ¿qué más dice? ¡Ay! Dice Manuel Aprende a maquillarte Que con ese maquillaje pareces, hombre ¡Ay! ¡Pobre perre! ¿Cómo te atreves a insultarme? ¡Ay no! ¡Pobre perre! ¡Uy! ¡Me ataqué! ¡Me ataqué! ¡Ay no! Ya quisieras tener esta en tu casa, la verdad A ver Dice ¿Qué? ¿Qué me dice? Te apoyo Pero tienes cara de caballo ¡Ay! ¡Cara de caballo me pone! ¡Pero con V la burra! ¡Ay no! ¡Pobrecita! ¡Lárgate al quinter tú también! Te hacen falta clases del abecedario La verdad ¿Pero cómo le encanta pillar a esta mujer? Dice Andrea Me caes mal ¡Ay! ¡Pobre perre! ¿Quién te tiene aquí? La verdad ¿Quién te tiene aquí? Mira A mí no me caes ni bien ni mal A mí me vales caca La verdad Ah Dice A ver, ya abre el paquete ¡Uy! ¡Cierto! ¡Tenemos paquetito! ¡A ver! ¡Ay! No sé si taparme los ojos o seguir viendo A ver, vamos a ver qué es A ver ¡Es un huevo, chamacos! ¡Es un huevo! ¡Ay, chochito! Ya llévame A ver, dice Juan ¿Para qué es el huevo? Ah, bueno No les platiqué Miren Este huevo parece normal De hecho, tiene hasta como nombre, fecha y todo, ¿no? O sea Este huevo viene de China Viene de China, de los chinos, chinos, chinos Entonces, este huevo es especial Porque este huevo es para hacerte limpias, ¿no? Te haces limpias Ya ven que los huevos normales se rompen No Este lo lavas y se van todas las malas vibras Y te haces limpias así O sea, yo me tengo que proteger Porque ustedes Aquí hay mucha mal vibrota Mucha vieja wanga payasa ridícula Y, pues, uno se tiene que proteger Entonces, pues, me protejo, me protejo, me protejo La verdad Está muy cool, ¿no? Me costó 80 mil pesos O no, una cola alta, así No sé, ¿les gustaría? A ver, dice ¿Qué opinas de tu hija más bella? Ay, pues, miren, yo les voy a decir la verdad De inmediato No, porque si a mi hija la voy a, como, proteger O algo así O algo así, ¿no? Me ven, me escucho Ay, ¿qué pasó? Ay, a ver, dice Lo sentimos El live se ha detenido debido a fallas de conexión con el internet Ay, no pague el internet Ay, justo cuando lleve a entrar en polémica Oye Fíjate Y yo no hice nada ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasó? Tú me pasaste ¿Qué te crees, Yerimoa? ¿Que yo me creo Yerimoa? Yo no me creo Yerimoa ¿Quién es Yerimoa? Necesito que dejes de jugar ya La gente está enojada, mamá Y es en serio Y no solo contigo Sino conmigo también Nada más por ser tu hija Salgo y me empiezan a decirte cosas No puedo pisar la calle Hasta el señor de las verduras está enojado Y yo no sé por qué Le pedí dos tomates ¿Y dónde crees que me los aventó? ¿Eh? Y estoy segura que varios me siguieron Ya saben dónde vivimos Ya, mami, ya ¿Ya terminaste? Es que quiero grabar el tren de tenis Ropa Louis Vuitton Tom, Louis Vuitton No se cuide contigo Estoy enojada Tomaré eso como que un sí ¿Ya terminaste? Ok Ay, ya Ay, Lupita Por favor, ayúdame Mi hijo, mi mamá Ya no sé qué hacer Ayúdame a que entienda Que lo que haces está mal Por favor Antes de que sea demasiado tarde ¿Dónde salió? Se la voy a poner a la Lupita Bueno, antes le voy a tomar una foto perfecta Para que todos crean que alguien me la regaló Pero se la voy a poner a la Lupita Ay, ¿qué onda, chicas? Oigan Hoy va a haber live en Facebook Yo creo que como en unos 20 minutos para que no se lo pierdan, ok? Bye Bianca Mua, les mando un beso Listo Tocan Sí, ya sé Ya voy Y yo necesito una caja Ay, ¿y ahora quién me tiré aquí? Mamá Ya sé Esta corona, uy Y digo que es de oro rosa Mamá ¿Qué, Marbella, qué? ¿Se puede saber qué hace? Dallas Review Afuera de nuestra casa ¿Dalas? Ay, no A ver, dile que ya le dije que no Que así no Que primero me consigue un novio influencer Hago polémica y después ya entra él No te preocupes, ya lo corrí Bueno, gracias Oye, una pregunta ¿Crees que si les digo a mis seguidores que esta es de oro rosa de verdad? ¿Se lo crea? A ver, mami, ¿tú te lo creerías? No lo sé, a ver A ver Es que luego la cámara como cambió mucho de las cosas Aparte queda como porque dice Verday, ¿verday qué? Verday girl Entonces ya va a hacerme complejas Entonces yo creo que sí, sí, sí lo creerían, ¿no? Oye, una pregunta Oye, ¿quién crees que quiera ser mi novio influencer para hacer polémica? No sé, a ver, el Paponas, al Mercury, Naim, mi papá ¿Qué te parece? Si es cierto, no es mala idea Le voy a escribir al Paponas Ese sí, mete mucho drama Ay, ¿en serio que ya no puedo más, mami? Ya no puedo más, estoy harta Fue paciente, pero no puedo Quédate ahí, ya vengo Ok, mientras yo le escribo Mami, ¿te acuerdas que cuando yo me hice adicta al celular, tú metiste mi celular en agua? ¿Que porque era por mi bien? Sí, me acuerdo muy bien Ah, pues esto también es por tu bien Marbella, no, ¿qué? ¿Qué haces? Tranquila, ¿cómo sienten airecito? ¡No! ¿Cómo te sientes? Yo... Yo estoy mal Yo no sé cómo me dejé llevar tanto por una persona Marbella lo siento tanto ¿Qué hice? Tranquila, solo me humillaste frente a todo el internet Ah, y tampoco puedes ir al súper por un tiempo No por ser famosos significa que son un buen ejemplo Tenemos que ver bien a quién tenemos en nuestras redes sociales A quienes vemos, a quienes apoyamos, a quienes seguimos Para no imitar una mala influencia Dejadres a la hora de estar con una mala springs Dejadres a la hora de estar con el atención A quienes seguimos por un tiempo El deporte se está conduciendo A la vez le daba a que hubiera mucho creo que no hay algo Para no imitar una mala